La agrupación deportiva Cortijillos, pese a la derrota en el feudo del Algeciras B el pasado domingo, se mantiene en el séptimo puesto de la tabla de la clasificación general con 16 puntos. Le sigue el Club Deportivo San Roque un puesto más abajo y con un punto menos. Los rojillos están motivados y con optimismo, ya que pese a no ser uno de los mejores encuentros que ha disputado, dejó en casa los tres puntos en juego la pasada jornada en su enfrentamiento contra el Chiclana Industrial. Sobre este próximo derbi comarcal, el entrenador del Club Deportivo San Roque Senior, Raúl Moreno, apuntó que el rival, el Cortijillos, viene de perder contra el Algeciras B a domicilio de este último por 2-1. Declaró Moreno que ellos están algo más motivados por la victoria que tuvieron contra el Chiclana Industrial por 1-0. Se acercan a la quinta plaza, que es lo importante, y esos tres puntos son vitales. Dijo que les va a costar la vida porque Cortijillos también está por la labor, pero los jugadores del San Roque están muy motivados. El Club Deportivo San Roque ha sumado 10 puntos desde que Raúl Moreno se hizo cargo del equipo y los jugadores van con muchas ganas e ilusión a sacar este partido adelante. En cuanto a los contagios, que ha obligado a la suspensión de algunos partidos, entre ellos el derbi entre Sámber y Guadiaro por algunos casos positivos de COVID, Raúl Moreno reconoció que el Club Deportivo San Roque tiene suerte por el momento de cara a los encuentros que está disputando. En cuanto a bajas, afirmó que cuentan con la plantilla al completo. Por último, el técnico del San Roque se mostró optimista de cara a poder jugar la liguilla, ya que ganando esos tres partidos restantes, cree que pueden, de hecho, conseguir esa quinta plaza tan ansiada para mantener la categoría. Bueno, el partido, te lo comentaba antes, el partido va a ser muy disputado, va a estar muy disputado. Nosotros estamos practicando buen fútbol, buen fútbol es este último partido que no jugamos como deberíamos de haber jugado, pero bueno, al final y al cabo lo importante son los tres puntos que sacamos. Yo creo que el cortijillo vaya por todas, vaya por todas, porque después se enfrenta, las siguientes semanas se enfrenta a la Roteña, a un rival también directo. Entonces ya perdido con el Algeciras, perder otro partido más, ya sería muy complicado buscar esa quinta plaza.